Hoy mi amor, te he dejado de ser feliz porque tu te vas Nada puedo hacer, es un deslice Dices que no te quiero y por eso te vas Piénsalo bien, sabes que siempre te siento bien No mi amor, no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo te siento bien No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de sentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar No mi amor, no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo te siento bien No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo, que yo no te creo más Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de sentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar No te creo más No te creo más No te creo más No te creo más Ah Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido, bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio, en el más allá Se fue, un caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como de él Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio, en el más allá Se fue, un caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como de él Negro fuerte y bronco como de él Que porque estoy triste No, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste No, yo ni me acordaba Que no sea divina Una onda perla Que no soy yo misma Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Que para mí No vale ser Pero ya no puedo más Pero ya no puedo más Voy a gritarlo fuerte Quien lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritarlo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Pero ya no puedo más Pero ya no puedo más Voy a gritarlo fuerte, que lo sepa la gente, no te puedo olvidar Y es que ya no puedo más, quiero gritarlo fuerte, ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere, mi corazón te quiere Quiereme como te quiero, acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo Pero hoy, quédeme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo Pero hoy, quédeme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad Dime al oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad Y abrázame más Triste no encuentro, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él no soy yo, que coraje no soy Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Ha sido tú, nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy Te he regresado a ti Díete por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Su tenero a ti Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti He regresado a ti Tu amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No me siento feliz y es por eso que hoy No me siento feliz y te quiero a ti Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapará Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Seguiré que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Música Este día y yo, no logré estudiar Se me fue la noche entera, tené ya a pensar Pero tengo la esperanza, de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla, aunque de examen no pase Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte, de quererte, de quererte Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien, sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quien la cuidará Me pregunto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé que voy a hacer mi amor Sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Oh, me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Oh, me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé que voy a hacer mi amor Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad Y de rosas no quiero saber Y de rosas no quiero saber Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te extraño tanto, mi amor Que te han visto llorar Que te han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que parecen nerviosas Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratarte o pidarte Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Y te ahoga la pena Por volver a empezar Por volver a empezar Cuando juras no amarte Cuando juras no amarte Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratarte o pidarte Por tratarte o olvidarte Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Que te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuanto fuera Que daría cuanto fuera Que daría cuanto fuera Por volver a empezar No me hace falta Tu amor No necesito No necesito Oviarte Mi pena Ya se estuvo No te metiste Al marcharte No me hace falta Tu amor Porque ya Logre olvidarte Y cuando Pienses en mi También tendrás También tendrás Que sufrir Al saber Que me fallaste Fue muy cierto Que al marcharte Sentí morirme De pena Ya tengo otro Nuevo amor Me libró Me libró De mis cadenas Y me hace falta Tu amor Espero que así Lo entiendas Si un día llores Por tu amor Un tiempo De tu querer Ya no me importas No vuelvas Música Fue muy cierto Tienes 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 Música Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que ha nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de adorar Ya llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a brindar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de adorar Ya llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Música No me ha estado la ternura Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura De mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas Que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a brindar Aunque se destruya el mundo Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de adorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero olvidar Mi gran amor por ti Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa en tu voz Quiero pagar mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así 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 Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar tu risa en tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar Que te conocí Así 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 Como hiciste tú Así 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 Y después No, 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 no. No, 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 no. Qué fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides. Cómo lograrlo, cómo lograrlo. Si en cada pedacito de mí tú vives, mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón, corazón duro. Como piedra que no siente nada, como espina que queda lavada. Corazón, corazón, corazón duro. De quererte es mi vida y mi pena. Sobrevivo aunque tú no me quieras, corazón. 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 No entiendo en ti la razón que tengas para que me lastimes. Corazón. Cómo es posible, cómo es posible que tengas tanta maldad en ti que te decide. Corazón. A darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe. Corazón, corazón, corazón duro Como un piedra que no siente nada Con una espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Te quieren que es mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Corazón Esos ojos preciosos motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu confesión Mi amor Tu cariño Tu todo Han llenado mi vida De felicidad De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Ven, dormió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy de mi corazón Hoy de mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Habló Habló sin decir palabras Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy de mi corazón Sin ti Moriría Hoy de mi corazón Sin ti Moriría Moriría Perdié Le帰 옷 Envejar Cernos Peer Yo Envejar Je Hoy que no estás aquí, que difícil es, sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión, eres tú la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti, y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo, así le pido a ti. Que nunca borre de tu memoria, mi amor, que comprendas, ay cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. No encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia, y te he extrañado mil noches. Te pido a Dios, que nunca borre de tu memoria, mi amor. Que comprendas, ay cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. No encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo en pedazos, al que por su forma de ser me alejó de tu amor. Por culpa de él, te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor. Te importa volverme asesino, si estoy decidido a salvar mi honor. Yo daba todo por tu amor, metía el fuego en mis manos. Cargaba siempre la peor parte en toda discusión. Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido, tu orgullo quedó. Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo. Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón. Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón. Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento, y haré mil pedazos a mi corazón. Maldito corazón. Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón. Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón. Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento, y haré mil pedazos a mi corazón. Hoy voy a matar todo esto que siento, y haré mil pedazos a mi corazón. Hoy voy a matar todo esto que siento, y haré mil pedazos a mi corazón. Hoy voy a matar todo esto que siento, y haré mil pedazos a mi corazón. Hoy voy a matar todo esto que siento, y en mis ojos te digo adiós. No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto. Si, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muy revoñado Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te quiero como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré No puedo odiarte, no puedo odiarte Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y siempre es malo y profundo Nos ahogué a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Tiene un mar de ganancia ¿Te imaginas? Un fin de semana Donde nos quema en el mundo En lo alto de una cama Que te quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga Que lo mangas ganancia ¿Te imaginas? Un fin de semana Donde esperemos juntos El sol cada mañana Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Tres noches en tus brazos Tres noches en tus brazos Un fin de semana De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel Todavía, no sé qué pasó, solo sé, que te amo yo Cuando por mi culpa, tú, estás sufriendo Quiero, regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo, si alguna vez dejara de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo, si alguna vez dejara de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo ¿Qué haría yo, si alguna vez dejara de pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo, si alguna vez dejara de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Esta canción es para ti Mujer tan bella, tan bella, tan bella como fría, tan grande y tan vacía Este reclamo, también es para ti Mujer de piedra Yo no puedo obligarte a que me quieras Mujer de piedra Yo no conocí la soledad Yo no conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Mujer de piedra Que grande suele ser Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Mujer de piedra Porque estás hecha Mujer de piedra 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 Busqué tu corazón Y no tuviste Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra como una estrella, en ti cumplido, sus flechas quiebran, porque estás hecha mujer de piedra, de piedra, mujer, de piedra, me duele tanto que no comprendas, que no me dejes, que yo te quiera, porque estás hecha mujer de piedra, de piedra, mujer, de piedra, hermosa y fría como una estrella, en ti cumplido, sus flechas quiebran, porque estás hecha mujer de piedra. Era una vez un hombre, muy feliz y enamorado, bella, mujer, bella, bella, pero mala, ella le dio promesas, él le regaló su vida, ella lo traicionó, pero claro lo pagó, cuenta la historia, Mientras él de amor, casi moría, ella no le importó, se fue, viene alguien que enamoró, sola, muy sola, y volvió, Dicen que gritaba, que la perdonara, pero consiguió, olvidarla, él se enamoró, también, a ella, ya no la quiere, él, un hombre bueno, ella, mujer, bella, bella, pero mala, y de alguien se enamoró, y ese alguien la dejó, sola, y sola, y volvió, él, un hombre bueno, ella, mujer, bella, bella, pero mala, bella, pero mala, bella, bella, pero mala. Dos mujeres, un camino Es el destino que ahora tiene por mí La vida son dos penas que me matan Que desde el fondo de mi alma brotan Tres corazones que sangran heridos Porque no pueden amarse y lloran Qué difícil mi destino Me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas Y no quiero por ningún motivo erirlas Si a una la tengo extraño a la otra Las dos son mi vida Dos mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres De un camino? Mi Dios ¿Qué hago? Si las quiero con toda el alma Que difícil mi destino Me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas Y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo extraño a la otra Si a una la tengo extraño a la otra Por Dios Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres De un camino? Dos mujeres, un camino Te doy a una Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte Equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor, como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que no estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo Equivocado estoy, cada día que pasa No lo soporto más, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor, como te extraño Quiero tener tu amor, quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz, decirte que te amo, que no estoy muriendo Porque vuelvas conmigo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo No lo soporto más, no lo soporto más, no lo soporto más Como pedazos de cristal, todas quebradas Así me dejas, así me dejas, mis pobres alas Seguramente es la costumbre que tú tienes Me quitas todo, no me das nada Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles, muy difíciles De sacar Conmigo ya no, no, no Ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate Tantas ocasiones me ha salgado el corazón Que ya no puedo más Déjame morir en paz Queriéndote